Hola chicas, bienvenidas una vez más a Peace & Vogue. Hoy a petición de ustedes vamos a aprender a realizarnos un ahumado fuerte, negro, muy sencillo, que espero lo disfruten y repitan en su casa. Empecemos. Bueno, vamos a comenzar. Ya yo tengo la piel de mi cara preparada. Lo que hice fue aplicarme un primer, lo dejé secar. Acto seguido me apliqué mi base de Chanel, la Vita Lumière. Y después tapé mis ojeras con el corrector Double Wear de Steve Lauder. Así que bueno, ahora arranquemos con los ojos. Hoy vamos a hacer unos ojos súper intensos, un smokey eye o ahumado, que me lo han pedido muchísimo. Así que bueno, vamos a trabajar. Y esto es bien arriesgado. Pero vamos a aplicar el negro de base de nuestro párpado móvil con el delineador en gel que utilizamos comúnmente. Esto gana con mucho cuidado y preferiblemente con un pincelito plano. También pueden ayudarse con sus deditos, como siempre les digo. Solamente en el párpado móvil. Una vez que tienes esto, vas a repetir exactamente lo mismo del otro lado, del otro ojo. Una vez que has logrado esparcir bien tu producto, esto va a hacer que se adhiera muy muy bien la sombra que vamos a aplicar a continuación. Y además vas a tener ese negro intenso que se busca cuando hacemos un smokey eye. Ahora vamos a difuminar un poquito todo esto. Así que vamos a agarrar un poquito de negro. Retiramos el exceso. Y vamos a tratar de difuminar un poquitito esto que hemos realizado aquí. Una vez que has logrado difuminar en gran medida este delineador en gel que nos habíamos aplicado en nuestros párpados móviles. Lo difuminas un poquito y ahora sí vamos a aplicar un poco de marrón, un marrón oscuro que tenga un poquito de brillo. Bueno, yo me voy a quedar con este, el Busted de la misma paleta de Naked. Le puede hacer cualquier otro marrón. Y lo aplico por encima del negro intenso que habíamos aplicado. Difuminar, difuminar, difuminar. Ese es el secreto para un buen maquillaje. Y ahora para intensificar un poquitito más el negro que veníamos aplicando, vamos a tomar una brochita como esta. Vamos a humedecerla un poquito y vamos a repasar sobre nuestra sombra negra utilizando la Blackout de Naked. Van a dar toquecitos dependiendo de la intensidad. Si les gusta muy negro, dan toquecitos, dan toquecitos. Si apenas lo quieren intensificar un poquito, da un poquito menos. Y eso es gusto de cada quien. El Smoky Eye o Ahumado es súper popular porque tiene una ventaja. Se ve bien en todo el mundo. Dependientemente del color de ojos que tú tengas o del color de piel que tú tengas. Es un maquillaje que favorece muchísimo a todo el mundo. Ahora vamos a darle un poquito de luz a nuestro... a nuestro arco de ceja. Así que con un colorcito bien clarito, aplica justo por debajo del arco de tu ceja. ¿Puedes hacerlo con un pincelito? Solamente me provoco hacerlo así. Y obviamente lo difumina. Ahí es lo que tengo que hacer, pero ya, porque me está volviendo loca, que es arreglarme las cejas. Las peinan. Y las maquillan. Hoy no le quiero dar una forma o una silueta muy marcada porque ya el maquillaje está bastante intenso. Así que me voy a limitar únicamente a rellenar espacitos. Y aplican su gel, que para mí es infaltable. Sobre todo porque me estoy dejando crecer las cejitas y las tengo bastante largas. Entonces se me despeinan todas y es un desastre. Vamos. Ahora necesitamos urgentemente equilibrar todo este maquillaje que tenemos arriba en la parte de abajo. Así que con el mismo pincel con el que habíamos aplicado el gel, hacemos exactamente lo mismo. Y todo el efecto difuminatorio que aplicamos en la parte de arriba lo vamos a repetir en la parte de abajo. Es un grave error. La gente que solamente se maquilla aquí arriba, sobre todo un maquillaje tan impactante, tan profundo, y deja esta parte sin maquillaje. Aplica. Ahora, lo mismo, difuminar. Regla número uno de un buen maquillaje. Estoy secando un poquito la brocha porque ya la tenía mojadita. Y voy a aplicar un poquito de sombra negra. La misma que veníamos utilizando. Retiro el exceso. Y bien pegadito a la línea que hicimos porque es precisamente para difuminarla. No tenga miedo, no se van a ver como un mapache. Es todo parte del proceso. Ahora, un poquito del color que aplicamos por encima, que era un marroncito. Es todo lo mismo. Los mismos tres pasos de arriba son los mismos tres pasos de abajo. Ahora, vamos a delinear nuestros ojos con un delineador negro intenso. Comenzamos por la línea de agua. Márquenlo bastante. Se me ocurre darle un toquecito de brillo. Aquí. Ahora, vamos a marcar bien nuestras pestañas. Y para darle ese efecto wow, hoy se me va a aplicar unas pestañas postizas. Ya saben que casi nunca lo hago, pero hoy el maquillaje da para eso y más. Y vamos a aplicar pestañitas postizas. Recuerden el videíto que les publiqué hace un par de semanas, donde les enseñaba precisamente cómo pegarse sus pestañitas de una manera súper sencilla. Le dan unos segunditos para que seque bien. Y mientras tanto pasamos al otro lado. ¿Ven la diferencia? Este lado, este lado. Se ve, se ve. Bueno, una vez que hayan dejado secar sus pestañitas, vamos a repasar el delineado. Ahora sí, con un pincel angular, como este. Justo sobre la línea de las pestañas postizas, para que parezcan un poquito más nuestras. No se note que es una pestaña postiza. Repite lo mismo del otro lado. Y ven cómo ya tiene su protagonismo. Ahora, vamos a agregar un poquitito de corrector. Lo van a ver para qué. Y si tienen una esponjita, perfecto. Yo ahorita no tengo una a la mano, así que lo voy a hacer con mi dedito. Van a rasgar bien lo que hemos hecho hasta ahora. La idea es que hagan esto. Y ya después se encargan de difuminarlo bien. Ahora, rasgamos bien nuestros pómulos. No tan intenso porque el maquillaje es súper, súper fuerte. Nuestro contorno de rostro. Y siempre nuestra barbilla. Ahora difuminamos. Voy a difuminar con el mismo cepillito que voy a ir utilizando. Porque hoy no lo quiero tan rasgado, sino que quiero más bien el efecto bronceadito, marcadito. Perdón, marcadito, pero no nada demasiado tajado. Como cuando estamos haciendo el contouring. Este me lo difumina mucho mejor. Pero igual logro el efecto que quiero. Ahora sí voy a aplicar el blush. Miren, este cabello lo difumino mucho mejor. Y el iluminador. Voy a aplicar hoy el Retrospect de MAC. Fíjense que es bastante iluminado. Que nos va a dar muchas fotos. Entonces sí quiero el efecto del iluminador bien marcado. Yo lo aplico siempre de esta manera, en L. Y voy a aplicar un poquitito en mi zona T. Voy, como siempre, a rasgar mi nariz, a perfilar mi nariz. Porque me encanta cómo se ve, sobre todo en fotografía. Para ello voy a utilizar la sombra Mulch de MAC. Ahí está. Una rosita. Retiro cualquier exceso y marco mi nariz. De la punta hacia arriba, la sierra aquí abajo. Y repito del otro lado. Difumino siempre los excesos. Ahora, vamos a hacer nuestros labios. Para ello, como les digo, delineen del color natural de sus labios. Y ahora, solamente para tener la linecita de referencia. Y ahora voy a aplicar un color súper, súper nude. Se llama Satin de MAC. Vean, no es casi color carne. Lo aplico solo en mis labios. Y como le quiero dar un toquecito apenas un poquito más mate, más marrón, le voy a aplicar un poquito de esta sombra, Taste, de la paleta de Naked 2 de Urban Decay. Lo voy a aplicar, lo voy a hacer con mis deditos. Bueno, chicas, estamos listas. Ya nos aprendimos a hacer un maquillaje ahumado, fuerte, protagonista. Y como bien, solamente necesitamos un par de sombras y un delineador en gel. Un poquito de práctica y listo. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado, lo repitan en su casa. Y por favor, si les gustó mucho, denme un me gusta y suscribanse a mi canal. Las espero muy pronto en otro capítulo de Peace and Vogue. Un beso, las quiero.